Vamos a preparar una ensalada caliente de arroz negro con calamar y col kale. Su elaboración es súper sencilla, con pocos ingredientes y muy saludable. Para hacerla, empezaremos cociendo el arroz en abundante agua con una pizca de sal. Este tipo de arroz necesita bastante tiempo de cocción, por lo que deberemos cocerlo durante 30 minutos para que esté en su punto. Mientras el arroz está en el fuego, preparamos el resto de ingredientes. Calentamos una sartén a fuego medio-alto con un chorrito de aceite de oliva y colocamos la cebolleta tierna picada. La sofreímos unos minutos y agregamos la col kale troceada y limpia. Cuando empiece a reducir su volumen, agregamos los calamares troceados y los salteamos todo junto hasta que esté en su punto. Los sazonamos al gusto con sal y pimienta y agregamos el arroz negro escurrido. Lo mezclamos bien y ya estará listo para servir. ¡Que lo disfrutes! ¡Gracias! ¡Gracias!